Las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras están programadas para celebrarse en abril de 2020. Sin embargo, surge la interrogante de si la comunidad universitaria está preparada para este proceso. En este segmento le consultamos a estudiantes de la UNAD si creen que existen las condiciones para que se celebren elecciones. No. Actualmente no. No sé. Realmente no. No sé. No, la verdad no sé el tema. Sí las hay. La verdad es que no conozco ninguno de los candidatos, ni cómo es el proceso, ni nada. Poco y nada. No hemos informado de eso, tampoco nos ha informado. Realmente no podría decir nada sobre el tema, no estoy tan al tanto. No creo. Nunca. No, mucha. Pues la verdad que no, porque no es como que nos han hablado mucho del tema. Por ejemplo, nosotros que somos de primer ingreso, no sabemos mucho sobre eso. No, no existen ninguna condición ahorita porque es muy... Elecciones estudiantiles. No creo. No hay una forma, un método ahorita, la verdad. Las condiciones las hay. Hemos estado preparándonos desde hace mucho tiempo. También las elecciones se tienen que dar debido a que el estudiante perdió periodos por una representación legítima. Y eso fue por lo que luchó el movimiento estudiantil en el 2016 y 2017. No, definitivamente no. Los grupos sociales que están conformando estas políticas son los mismos. Por lo tanto, no están buscando un bien colectivo, sino solamente para ellos propios. No, porque no ha habido como una socialización en estar empapando al estudiante. Si usted le pregunta a varios estudiantes, no saben ni qué son las elecciones. Ni siquiera estábamos informados. De hecho, yo no sabía nada acerca de las elecciones. Entonces, creo que si no sabemos, no tenemos información, no podríamos seguir a elecciones. Todo depende de la capacidad de las autoridades para lograr un consenso entre los grupos que están a favor de las elecciones y los grupos disidentes. Creo que es algo muy, algo que va a hacer mucho conflicto en la universidad. Entonces, creo que es muy pronto para realizar las elecciones ciudantiles. No, yo creo que faltan muchas propuestas de parte de los estudiantes. Ni siquiera se informa al estudiante. El estudiante común no sabe que hay elecciones, por qué son las elecciones, no sabe nada de las elecciones. Solo la gente que está involucrada en los movimientos. Bueno, yo me preguntaría condiciones para quién. Creo que como están las cosas en la universidad, hay condiciones para que uno ganen abayazadoramente y para que otros pierdan. Pero lo que es claro es que el que va a perder aquí es el estudiantado en general, porque mientras los bloques de oposición en esta universidad no definan una agenda común, va a ganar la derecha. De nuestros 30 encuestados, una persona mencionó que dependía de las autoridades universitarias. Cuatro que sí estaban preparados, siete que no sabían nada sobre el tema y dieciocho que no hay condiciones. Tras 15 años sin elecciones y con dos intentos fallidos en 2011 y 2012, los estudiantes universitarios por fin podrán elegir a sus representantes ante la FEU y Consejo Universitario. No obstante, a dos meses y medio de las elecciones, muchos alumnos de la máxima casa de estudios desconocen elementos básicos sobre el proceso y quiénes serán los posibles candidatos o candidatas en las elecciones.